Equipos del Ministerio de Seguridad trabajan en la concientización para el uso del carnet sanitario. Más que controlando, están asesorando, digamos, están informando en qué consiste el tema del carnet sanitario, para qué, cuál es el objetivo, que son tres objetivos principales, que es la vida, la salud y el trabajo de todos los tucumanos. Entonces, lo que están haciendo, distintas áreas, digamos, todo el Ministerio de Seguridad, que tiene muchas áreas, como ser defensa civil, la dirección de narcotráfico, el IPLA, entre otras, participación ciudadana también, las casas M, por ejemplo, dentro de Tucumán. Entonces, todos ellos están trabajando, asesorando y acompañando a los propietarios de los negocios, en renta a la provincia, en la misma casa de gobierno, en el registro público de comercio. ¿Qué es lo que están haciendo? Informando, asesorando cuál es el beneficio que tienen para poder, digamos, del beneficio que traen las dos vacunas. Y por qué y cómo obtener el carnet sanitario, si es que no lo tienen en papel, cómo obtenerlo por medio de elementos digitales. ¿Cómo se va a trabajar en este sentido el fin de semana? Porque son los momentos de fiestas y de eventos. Vamos a continuar de la misma manera que continúa hoy.